saludo mi gente muchísimas bendiciones para todos era una deuda tratan el tema de las dométicas y por fin por fin ya mañana jueves primero de septiembre van a presentar la formalización del trabajo doméstico acá en la república dominicana por eso nosotros le traemos de qué se trata todo esto lo primero que antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que lleguen todas las notificaciones y darle me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado verdad pues sin más preámbulo lo primero es que el trabajo doméstico el trabajo doméstico en nuestro país durante todo el tiempo ha sido no solamente maltratado a estos trabajadores se han explotado sin derecho a muchos beneficios beneficios como otros empleados prácticamente un trabajo a un trabajador doméstico es un esclavo sin derecho a otro beneficio como dije anteriormente pero ya gracias a dios desde hace mucho tiempo que los trabajadores domésticos han venido luchando y reclamando su derecho y gracias ahora ya se está formalizando y mañana jueves van a presentar la formalización de este proyecto de los trabajadores domésticos entonces vamos a ver de qué se trata más adelante nosotros hoy solamente estaremos dando una presentación de tema a mañana seguiremos tratando ese tema y más adelante le estaremos informando sobre todos los detalles que tengan que ver con el trabajador doméstico entonces de qué se trata vamos a ver por acá bueno como dice gobierno presentará este jueves la formalización del trabajador doméstico dice en marzo de este año el gobierno presentó un borrador de propuestas sobre el trabajo doméstico entonces por acá dice el ministerio de trabajo informó que este jueves de 1 de 1 de septiembre de septiembre será presentado la formalización del trabajo doméstico en la república dominicana donde se dará a conocer la materialización de la de la de los mecanismos de cumplimiento por parte de la república dominicana del convenio de 189 de la organización internacional del trabajo entonces ya ustedes saben eso es mañana por acá tenemos dice el pasado el ministerio de 199 de marzo el ministerio del trabajo anunció el sometimiento a consulta pública de un borrador de resolución que busca establecer una jornada de trabajo para los trabajadores domésticos periodo de vacaciones el pago de preaviso y su inclusión social bueno cuando hablamos de periodo de vacaciones como ustedes ya sabrán un trabajador doméstico no tenía derecho a vacaciones el pago de preaviso tampoco o sea y seguridad social cuando hablamos de de preaviso y todo eso un un trabajador doméstico era cancelado y se iba señores o se va sin un centavo el empleador si quiere le 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 da algo de dinero pero no está obligado ninguna ley le obliga a que pague eh un centavo eh por el tiempo que trabajó entonces también se da la situación de que los trabajadores domésticos eh no tenían derecho a seguro ¿me entienden? a seguro también será incluido entonces seguimos con las informaciones por acá dice por acá dice de acuerdo a lo descrito en el borrador de la resolución establece que la jornada de trabajo doméstico no podrá ser mayor de ocho horas diarias eso está muy bueno ocho horas diarias si usted calcula ocho horas diarias estaríamos hablando que de ocho a doce hay cuatro horas y de y de una a cuatro de la tarde o sea o de dos a seis de la tarde tendría que tener dos horas de descanso y trabajar y trabajar hasta las seis de la tarde y también dice eh diaria mayor de cuarenta y cuatro horas semanales teniendo entre jornada y jornada un descanso obligatorio de no menos yo voy allá ahora voy allá ahora de no menos de nueve horas ok entonces señores que quiere decir esto hay una situación que se da aquí hay una situación que se da cuál es la situación que se da señores miren me disculpan por lo que dije ahora tenía alguien ahí miren y qué va a pasar con esas mujeres que trabajan en las casas de familia la semana entera de lunes a viernes qué va a pasar con esas mujeres hay que poner hay que poner en claro hay que poner en claro todas esas situaciones hay que ponerlo en claro todas esas situaciones porque hay que ponerlo en claro por las siguientes razones es posible que esa ley no meta en parámetros algunas situaciones que se están dando las mujeres que trabajan en casa de familia se levantan a las 5 de la mañana y se acuestan a las 11 de la noche lo primero es que cuando se aplique esa ley los primeros son ustedes los trabajadores que me están escuchando que tienen que hacer que se cumpla esa ley usted no puede seguir sometiéndose por dinero a esa vida ya cuando es una ley que le protege la mayoría de las mujeres que trabajan en casa de familia trabajan de lunes a viernes de 8 a 11 de la noche y de 8 a 10 de la noche digo de 8 no se levantan a las 5 y a las 6 de la mañana a trabajar comprende a partir que esa ley sea aprobada tiene que saber que eso dependerá del trabajador doméstico si se explota o no tienen que saber que hay muchas personas que perderán que perderán sus empleos a partir de esa ley pero todo es un proceso en la vida no se dejen explotar no se dejen explotar esta ley no se había aprobado antes porque no había la intención de parte incluso los mismos trabajadores porque no le conviene a los empleadores señores esto no le conviene a los empleadores y por eso se le había hecho caso omiso y como la mayoría de la gente se deje explotar por 2 pesos que no defiende su derecho entonces estaba pasando eso señores para mi fue un placer compartir toda esta información de ustedes se les quiere mucho y mañana vamos a continuar o sea quiero que sepan que le debo la entrevista de Tony Peñaguaba estaremos hablando del tema en la noche porque tuvimos inconveniente y vamos a tener que salir pero de todo modo la entrevista de Tony Peñaguaba será analizada y vamos a hablar del tema hoy en la noche chao se les quiere mucho nos vemos en un directo hoy en la noche a la noche la noche la noche la noche